Las muestras de afecto y de respeto que yo recibo las pocas veces que salgo a los tribunales, a una oficina pública, algún mandado en un lugar comercial, la gente es muy cariñosa conmigo. Tanto que más de una persona me dice, usted es el señor del Escoba, ya no es al revés, usted es Juan Diego el del Escoba, no, usted es el señor del Escoba. La Escoba ha sido un experimento que nos ha servido mucho para establecer ese puente que la situación actual, la tecnología y el despertar de la conciencia nacional está generando. Ya las cosas no son iguales, ya los ciudadanos con corona tendrán que ir a una venta de hamburguesas para que les pongan una de cartón, eso se está acabando. Día a día el país va sintiendo que somos cada vez más dueños de nuestro destino. Y personas como usted David, como usted Jerry, como el equipo de trabajo del Canal 36 y miles, cientos de miles de compatriotas que estamos elevando nuestra vibración cívica. Ya no comemos cuento, se acabaron las mascarillas, se acabaron las caretas, se acabaron los manipuladores. Ya no le creemos a los partidos políticos corruptos ni a la prensa canalla. La casta codiciosa tendrá que poner las barbas en remojo.